Bueno, pues bienvenidos. Vámonos con otro directo más. Te preguntarás qué tiene que ver con Bernal Díaz del Castillo, un robot ruso de la Unión Soviética. Bueno, pues ahora lo veremos. En realidad lo que vamos a hacer hoy es ver qué dicen las máquinas, los robots sobre Bernal Díaz del Castillo. En este caso, la inteligencia artificial. En Microsoft Bing, este se llama, ¿no? Imaginad dejarte, dejar tú que te planee las vacaciones el muñequito este, el Microsoft Bing este. O imagínate que te diga cómo tienes que cocinar. Bueno, mejor yo, yo que ustedes, en lo de planear los viajes, no me arriesgaría. Primero darle las gracias a Santiago que me dice, me puso para una ternera. Y sí, lo voy a hacer, ¿eh? Me voy a comer una ternera. Probablemente mañana. Pero mi ternera va a ser vegana, porque la ternera que me voy a comer es vegana. Solo come hierba. Entonces, por eso la ternera va a ser vegana, porque solo comen hierba. Y le pondré un poco más poquita de lechuga, para que sea más vegana todavía. Pero bueno, broma aparte, gracias Santiago. Gracias Ariel. Y gracias Eduardo, que son los tres que me habéis donado hoy. Muchísimas gracias. Y vamos a ver, después de saludar, como siempre. Y vamos a ver qué dice la máquina sobre Bernal del Castillo. Hola Eduardo, hola Ignacio, hola Ester, bienvenido. Vamos a ver qué dice la máquina sobre Bernal del Castillo. Vamos. Chicotenga y Mase Scassi. Le pregunta, este es mi amigo, un amigo, Ariel le pregunta. Chicotenga y Mase Scassi. Y el copiloto le dice, con la agendita aquí 2030, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Le dice. Chicotenga y Mase Scassi son figuras históricas mencionadas en los relatos de la conquista de México. Fijaos como el único relato que hay de la conquista de México es el de Bernal del Castillo. Porque los demás, como hemos visto, no son relatos de la conquista de México. Son libros. Pero el único cronista que escribió sobre la conquista fue Bernal. Pero aquí no lo mencionan, es un dato muy importante. Sigamos. Entonces, vamos a ver cómo está dando información de Bernal del Castillo, pero no te lo dice. Dice, Chicotenga, más conocido como Chicotenga en el viejo, fue un señor de Tizatlán y aliado de Hernán Cortés contra Moctezuma. Y su hijo, Chicotenga Acayaxin, también conocido como Chicotenga el joven, fue un líder militar trascalteca que inicialmente se opuso a los conquistadores españoles. Y luego fue ahorcado por órdenes de Cortés. Ustedes vais a ver que el único que narra esto... Hola, Rafael, Luz María y Cabeza. El único que narra esto es Bernal del Castillo. Entonces, aquí la máquina está tomando la información de Bernal del Castillo para decir que ahorcaron a Chicotenga. Sin dar explicaciones de por qué, ni de que el mismo padre estaba de acuerdo con castigarlo, y de por qué lo hicieron los mismos trascaltecas. No fue Cortés. También estaban de acuerdo los trascaltecas. Porque lo consideraron un traidor. Pero sigamos. Más de casi, por otro lado, parece ser una transcripción alternativa de un nombre indígena. A ver, esta máquina tiene programada toda la información de Bernal del Castillo, que puede ser usada en contra de los españoles, pero al mismo tiempo no tiene la información de más escasos. Y dice que parece ser una transcripción alternativa. ¿Os dais cuenta? Posiblemente relacionado con algún líder y figura de autoridad en Tlaxcala durante el mismo periodo. En los textos históricos se menciona que tanto Chicotenga como más escasí aconsejaron a Cortés no confiar en Montezuma ni en los mexicanos. Y le dieron varios avisos sobre la naturaleza traicionera de los mismos. Como veis, se contradicen la primera frase y la segunda. Y dice, estas figuras son de la rica historia de la conquista de México. Representan la complejidad de las alianzas y conflictos entre los diferentes pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Sigamos. Y le pregunta, nuestro amigo, le pregunta. Mirad, ¿os habéis dado cuenta la nueva censura de YouTube, cómo se nota? Mirad, nueve. Normalmente, cuando llevábamos cinco minutos, ya había quince o veinte. ¿Os dais cuenta? Han hecho un nuevo método de censura en YouTube bastante fuerte. Digamos. ¿Por qué siendo Mase es casi una de las tantas figuras clave en la conquista de México, su nombre no aparece en los libros de texto escolares? Es que si os dais cuenta, el Tlaxcalteca clave de la conquista, bueno, podría ser Chico Tenga el Viejo, pero Mase es casi, podríamos decir que es incluso más importante. Porque ya recordáis que cuando salen de México, cuando tienen que huir de México, iban con el temor de que los tlaxcaltecas los iban a atacar. Y sin embargo, Mase es casi, que ahora lo veremos, da un discurso a favor de los españoles, que fue clave. Mirad la respuesta que da esta máquina, ¿eh? Mirad la respuesta que da la máquina a la pregunta de por qué Mase es casi, siendo una de las figuras clave de la conquista de México, no aparece en ningún lado. Porque vamos, es que es verdad, está borrado del mapa. Y dice, la figura Mase es casi, aunque mencionada en relatos históricos, como un consejero de Hernán Cortés durante la conquista de México, puede no ser tan prominente en los libros de texto escolares por varias razones. El único relato que lo menciona y que con propiedad es Bernal del Castillo. Pero si os fijáis, aquí en ningún lado dice Bernal del Castillo, sino que te mete todos los relatos en el mismo saco. El de Bernal del Castillo y el de Gómara, que nunca estuvo en América, y el de Bartolomé de las Cazas y el de los intereses que tenían Diego Velázquez y compañía. Y dice, Selección de contenido, los libros de texto escolares suelen tener un espacio limitado. Ah, pero para poner que a Chico Tenga si hay espacio. Y deben cubrir un amplio gama de temas. Para poner a Chico Tenga hay espacio, pero para poner a Cortés, Bernal y Macés casi no hay. Segundo, enfoque educativo. Aquí es más honesto, enfoque. Los currículos educativos están diseñados para resaltar ciertos aspectos de la historia que se consideran más relevantes para la comprensión general de los estudiantes. Esto puede llevar a omitir alguna figura histórica menos conocida. Entonces, el Tlaxcalteca más importante el que da este discurso que ahora vamos a leer un discurso muy bueno no es importante. Disponibilidad de fuente. La presencia de una figura histórica en los libros de texto también depende de la disponibilidad y el acceso a fuentes históricas confiables. Entonces, como veis, la máquina esta que es un vamos, un lavado de cerebro resulta que la máquina dice que a lo mejor no está más escas porque tiene que tener fuentes históricas confiables pero es que en la página anterior citan a Chico Tenga en el joven según lo que dice Bernal. Entonces, como veis, lo que dice Bernal que les conviene aquí de poner que lo ahorcaron y sin explicar por qué y sin explicar que fueron los mismos tlaxcaltecas también los que mandaron a matarlo. Entonces, Bernal sí sirve para poner esto en contra de los españoles pero ya aquí ya no está claro porque hay que tener las fuentes según este hay que tener la fuente fiable dice si hay escasez de documentación sobre más escasez esto podría explicar su ausencia en los textos ¿no? Perspectiva histórica la historia es a menudo contada desde la perspectiva de los vencedores esto sí es verdad y esto puede influir en quienes son destacados en los libros de texto figuras que tuvieron roles de asesoramiento o que no encajan en la narrativa dominante pueden ser pasadas por alto aquí tiene razón a ver ¿quién ganó? ¿quién ganó? ganaron los mazones y los ingleses y los norteamericanos y los franceses pues ya ponen el lado que a ellos les conviene aunque mentira pero no importa ellos eligen actualizaciones curriculares los libros de texto son revisados y autorizados actualizados periódicamente es posible que figuras como más escasez sean incluidas en futuras revisiones esto es tremendo ¿no? a medida que la historiografía evoluciona y se reconoce la importancia de una gama más amplia de contribuyentes a los eventos históricos y aunque tú me insultas a la inteligencia no le estás diciendo a mi amigo la máquina esta que por supuesto la programan hombres y está sesgada y se nota que hay una persona humana detrás porque tiene toda la perspectiva histórica que les conviene a ellos eso la máquina no sería capaz de hacerlo pero está aquí le toman la burla como diciendo bueno pero no te preocupes que a lo mejor en el futuro lo ponen y ahora están las palabras sientontistas que la gente suele las palabras que le gustan a la gente en el sientontismo es importante reconocer que la historia es compleja y multifacética y la educación histórica está en constante evolución la están cambiando constantemente se supone que cuando tú lo lees es verdad pero cambia la verdad cambia según la ciencia ustedes sabéis lo que ayer era verdad ya hoy no para proporcionar una comprensión más completa y matizada del pasado vamos a ver más escas y recordaréis hola Felicitas hola César hola Sergio hola Sonia la cabeza ya le dije hola hola bienvenido dice y más escas propuso un razonamiento delante esto es lo que dijo más escas y por lo cual es muy importante en la historia de la conquista de México y dijo que si se les acordaba o habían ido a decir de más de 100 años hasta entonces que en toda Tlaxcala habían estado tan prosperos y ricos como después no es que los teules vinieron a sus tierras ni en todas sus provincias habían sido en tanto tenido y que tenían mucha ropa de algodón y oro y comían sal la que hasta allí no solían comer y por doquiera y por doquiera que iban de sus Tlaxcaltecas con los teules les hacían honra por su respeto puesto ahora puesto que ahora les habían muerto en México muchos de ellos y que tengan en la memoria lo que sus antepasados les habían dicho muchos años atrás que de donde sale el sol habían de venir hombres que les habían de señorear y que a qué causa ahora andaba chico tenga en aquellas traiciones y maldades concertando de no dar guerra y matarnos a los mismos Tlaxcaltecas el chico tenga el que ahorcaron quería atacar a su mismo padre entonces mira cómo es la realidad comparado con lo que te dice el Microsoft Beam que era mal hecho y que no podía dar ninguna disculpa de sus bellaquerías y maldades que siempre tenía encerradas en su pecho y ahora que los veía venir de aquella manera desbaratado que nos había de ayudar para en estando sano volver sobre los pueblos de México sus enemigos quería hacer aquella traición entonces mira ya la persona que lea el Microsoft Beam va a tener una una visión contraria a la realidad y aquí como veis el que programó la respuesta a la máquina quitó la parte que beneficia a los españoles y dejó la parte que los perjudica esto es un descaro brutal esto es un descaro increíble increíble el descaro pero en esto se basa la dictadura actual es una dictadura de ideas es una dictadura educativa es una dictadura en la que la mentira por medio de argucias como veis y por medio de trucos de trucos dialécticos y de y de frasecitas hechas te meten la mentira y te la revuelven con la verdad en el mismo gazpacho y después te quitan partes de verdad para que tú no comprendas y al final acaban metiéndote la mentira nada más y entonces te meten muchas mentiras y alguna verdad muchas mentiras y alguna verdad digamos que buenísimo dice puede ser dice nuestro amigo dice puede ser que se oculte intencionalmente la importancia de la figura de más escasi de la historia de México sobre todo por exponer que llevaban más de 100 años de esclavitud por parte de las autoridades mexicas y que su alianza con los españoles les liberaría de la misma es que claro te dicen chico téngale el joven el cual fue ahorcado pero no te dicen el motivo ni que los mismos trascaltecas estuvieron de acuerdo hasta el mismo padre recuerda cuando está el padre chico tenga el viejo y tiran a chico tenga el joven por la escalera los mismos trascaltecas lo tiran por las escaleras de la pirámide pero ahora vamos a ver como Vink a la hora de contar las cosas que les convienen para hacer quedar mal a los españoles si la publican y las cosas que hacen quedar bien a los españoles no y las cosas que hacen quedar mal a los mexicas tampoco las publican las sacan es decir ya le quitaron el pepino al gazpacho porque no les gusta digamos mirad como como es el cientontismo pero mira yo he conocido profesores de universidad que te dicen lo mismo cuando tú les dices algo irrefutable que no pueden refutar te saltan te sueltan esta perorata la historia es un campo complejo y a menudo sujeto a interpretaciones diversas no a ver interpretaciones diversas no aquí no hay nada que interpretar esto es historia o no a ver lo que dice la fuente histórica lo que dice la fuente histórica que el Microsoft usa lo que dice Bernal que fue el único testigo y el único que escribió estos hechos cuando trata de decir que los españoles mataron a Chico Tengal y lo dice de una manera sesgada sin explicar por qué ahí sí citan a Bernal pero cuando se trata de contar toda la parte que no le conviene al discurso oficial ahí ya no lo cita y ahí ya no tiene valor esto también se llama además de perorata monserga estos son monserga lo que suelta podemos llamarlo la monserguería artificial o las peroratas artificiales vamos a seguir la posibilidad de que cierta figura o evento sea minimizado excluido de la narrativa histórica oficial puede deberse a múltiples factores incluyendo agendas políticas aquí tiene razón limitaciones de espacio en los textos educativos para poner la foto del otro ahorcado y decir que Cortés era muy malo sobra espacio pero para poner al Tlaxcalteca explicando que los mexicas llevaban 100 años oprimiéndolo eso ahí falta espacio y la evolución de la historiografía si fuera verdad decente la historia y los historiadores pondrían las dos versiones y la gente podría juzgar digo ya no se trata ni de defender a los españoles sino simplemente poner las dos versiones poner las dos caras de la moneda a ver pone que lo mataron pero por qué lo mataron quién lo mató en qué circunstancia sigan en el caso de Más Escasi su nombre y hoy quiero que este programa sea un homenaje a Más Escasi le he puesto las palabras claves para que ya esté dentro de internet ¿no? hola CQM hola Silvia ¿cuántos españoles de vosotros sabíais quién era Más Escasi de los que estáis escuchando? incluso estoy seguro que ni los mexicanos sabían quién era Más Escasi a pesar de como os digo ser un personaje muy importante más importante que Chico tenga en la conquista el joven me refiero entonces ¿por qué los historiadores omiten a Más Escasi? no hace falta ni responderlo ¿no? dice respecto a la afirmación de que los tlaxcaltecas llevaban más de 100 años de esclavitud por parte de las autoridades mexicas es importante señalar que la relación entre los tlaxcaltecas y los mexicas era compleja y marcada por conflicto y guerra los tlaxcaltecas eran un pueblo independiente y frecuentemente en guerra con el imperio mexica la alianza con los españoles fue vista por los tlaxcaltecas como una oportunidad para derrotar a sus enemigos tradicionales y mejorar su posición política y social es posible escucha esto escucha esto es posible que la narrativa de la liberación de la esclavitud haya sido utilizada por los tlaxcaltecas y los españoles para justificar su alianza contra los mexicas fijaos esto sí que es una falacia es decir que lo que están insinuando es que los tlaxcaltecas no eran esclavos sino que los tlaxcaltecas y los españoles se inventaron eso de la liberación de la de la esclavitud para justificar la guerra contra los mexicas esto es tremendo es tremendo digo esto es una manipulación que es imposible yo estoy seguro que esto es imposible que lo haya hecho una máquina porque esto tiene una a ver me refiero esto tiene una un sesgo tan enorme que una máquina si estuviera estudiando los datos a ver si tú le metes a una máquina gómara y le metes a Bernal del Castillo el libro entero y la máquina lo analizara la máquina llegaría a conclusiones unas veces llegaría a conclusiones a favor otras en contra pero si os dais cuenta en ningún momento la máquina esta el Microsoft Pink en ningún momento se equivoca a favor de un bando y siempre va en contra de otro bando ¿veis? entonces esto es imposible que sea inteligencia que sea una máquina porque la máquina sería objetiva y esto es completamente subjetivo y manipulado falacia engaño fraude o mentira falsedad calumnia embuste dolo abulencia el antónimo verdad o autenticidad digamos en cuanto a la ocultación intencional de información es un tema delicado y sujeto a debate es muy obvio pero hay que debatirlo lo obvio la historiografía puede ser influenciada por ideologías y poderes dominantes y a lo largo del tiempo ciertas perspectivas pueden ser promovidas mientras que otras son marginadas la revisión crítica de la fuente histórica y la inclusión de múltiples perspectivas son esenciales para obtener una comprensión más completa y equitativa del pasado y ahora os vais a reír porque esta pregunta es buenísima hola Cristina mira la pregunta ¿qué gusto tiene el pozole de español? mira la respuesta aquí es cuando las máquinas no a ver aquí es cuando se le nota el seco mira y la máquina no lo pilla bien mira ¿qué gusto tiene el pozole de español? podríamos decir también ¿qué gusto tiene el pozole de Tlaxcalteca? hay que hacer justicia señora a mí no me gusta hacer como esta máquina hay que hacer justicia si bien ya los Tlaxcaltecas después se hicieron cristianos y dejaron de comerse mexicanos recordáis que cuando conquistan México los Tlaxcaltecas hacen con carne de mexicano se la llevan a Tlaxcala y hacen una fiesta y se comen a los mexicanos entonces bueno aquí hay que ser honrados el pozole lo hacía todo el mundo de hecho el pozole está muy bueno un buen pozole pero señores ya hoy no se comen a nadie hoy se le pone animal pero está bien bueno el pozole la verdad que un pozole bien hecho mal hecho no el pozole es muy difícil de hacer el pozole bien hecho es para chuparse los dedos pero hay veces gente que no le sale bien vamos mira lo que contesta repito la pregunta que gusto tiene el pozole de español o de Tlaxcalteca el pozole es un plato tradicional mexicano que tiene un sabor rico y complejo se caracteriza por su caldo sabroso y su combinación de textura el sabor del pozole varía según la región y la receta pero generalmente tiene un equilibrio entre el sabor profundo de la carne usualmente de cerdo o pollo y el maíz nixtamalizado que es el ingrediente principal el pozole rojo por ejemplo es conocido por su caldo colorido y picante que se logra con una mezcla de chiles como el ancho y el guajillo los ingredientes tradicionales adicionales como ajo cebolla comino y orégano añaden capas de sabor daos cuenta que la pregunta que ha hecho es a que sabe el pozole de español pero como veis no dice ni pío de que el pozole las fuentes históricas dicen que el pozole se hacía con la carne de los enemigos sacrificados veis como lo ocultan es descarado es descarado si esto es imposible que esto sea la máquina esto es imposible esto está manipulado esto vamos a ver ya o estará los que no no hayan comido le estará dando hambre porque la verdad ya se me antojó un pozole mañana mismo estoy viendo yo como hacerme uno vamos los ingredientes adicionales como cebolla le da añaden sabor además se sirve con una variedad de guarniciones que incluyen lechuga rábano cebolla orégano chile en polvo limón y a veces aguacate lo que permite personalizar cada plato al gusto en resumen el pozole es un plato que ofrece una experiencia gustativa rica y satisfactoria con un sabor que refleja la historia y la cultura de México sí pero ya ocultaron que el pozole era el guiso que hacían con los sacrificados veis como están borrando la historia usando el bin ¿sabéis que este bin es de quién? pues de Billy Gaita de Bill Gates de Microsoft mira reporte ingo llevaba carne humana el pozole ahora que está buenísimo os lo digo yo por ejemplo ahora que no tiene no tiene pero como veis ya en Bing lo han quitado completamente ya lo censuraron y mirad como la máquina no responde sigamos y ahora le pregunta a ver qué a ver qué hace porque daos cuenta que estamos poniendo a prueba esta máquina que esta máquina la programan personas no os dejen engañar señores la inteligencia artificial no existe detrás de esto hay una inteligencia humana y malvada ¿por qué Guautemus hacía pozole con los españoles capturados? podríamos decir con los trascaltecas o con el que agarraron ¿no? a ver qué contesta Microsoft Bing la inteligencia artificial imagínate dejar que te planee las vacaciones esta gente madre mía hay gente que está loca no hago yo unas vacaciones planear por esta máquina mira seguimos la afirmación de que Guautemus conocido como Guautemus en algunas transcripciones hacía pozole con los españoles capturados es un mito sin fundamento histórico mira señores aquí ya le hemos pillado la mentira gorda 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 porque si os dais cuenta en las preguntas anteriores está poniendo de prueba de que a Chicotenca lo ahorcaron usando la fuente de Bernal del Castillo y aquí ya te dice que no hay ningún ningún esto histórico te dice no hay evidencia en las fuentes históricas confiables que respalde esta afirmación pero como veis te afirma en las preguntas anteriores que Chicotenca fue ahorcado pero eso lo explica Bernal del Castillo que es el mismo que dice que hacían pozole con los españoles como veis aquí ya se delatan es una mentira descarada es decir esto es una mentira como una catedral porque además es que para que veáis que es una mentira dice que no hay evidencia en las fuentes históricas confiables que respalde esta afirmación pero toda la historia de que a Chicotenca lo ahorcan viene de Bernal del Castillo y la misma máquina si te dice que a la hora de decir que ahorcaron a Chicotenca si es verdad entonces te está poniendo a Bernal del Castillo a favor para aquí lo veis fue un militar trascateca que inicialmente se opuso a los conquistadores y fue ahorcado por órdenes de corte eso lo dice el libro de Bernal del Castillo que es la fuente histórica aquí si es confiable pero después el mismo libro que explica que se comen a los españoles en Pozoles ya no es confiable y no hay evidencia señores aquí se les ve el plumero tremendo es alucinante alucinante el engaño os dais cuenta engaño estafa timo fraude farsa engañifa burla acechanza insidia mentira embuste embeleco falsedad invención y argucia eso es microsoft bin os lo acabo de demostrar pero vamos a seguir de hecho la mayoría de los relatos sobre Cuauhtémoc se centran en su valentía y liderazgo durante la resistencia mexica contra los conquistadores españoles el único que describe a Cuauhtémoc como referencia histórica es Bernal del Castillo entonces como veis para decir que los españoles eran muy malos y ahorcaron a Chicotenga usa el libro de Bernal del Castillo pero para decir que no hay fuentes históricas usa todas las demás referencias que no son de la época y son posteriores es tremendo ahora yo digo una cosa para qué existen las universidades para qué existen los colegios los institutos la secundaria para qué existen las facultades de de historia para qué existen si después nadie lee ni sabe leer y no se dan cuenta de estas mentiras tan absurdas Cuauhtémoc es recordado como el último tratoán y emperador de los mexicas y es venerado por su resistencia y sacrificio fue capturado por los españoles aquí ya sí aquí ya usa la fuente de Bernal del Castillo veis en el párrafo anterior dice no hay evidencia en las fuentes históricas confiables que respalde esta afirmación pero ahora después te toma precisamente la fecha y la descripción de Bernal del Castillo en el siguiente párrafo decime usted a mí que esto es una máquina un cuento chino esto es una manipulación tremenda hecha a mala leche y por gente humana y que de tontos no tienen un pelo y de robots tampoco fue capturado por los españoles el 13 de agosto de 1521 lo que marcó la caída definitiva de Tenochtitlán y el fin de la resistencia mexica frente a la conquista española también es mentira no fue capturado por los españoles fueron los mismos trascaltecas los que mandaron a buscarlo y capturarlo porque los había traicionado ¿por qué no dice por los españoles y los trascaltecas? si os dais cuenta a la hora de usar Bernal aquí en la fecha si pone lo que dijo Bernal pero a la hora de hablar de su captura omite que los trascaltecas también lo querían detener y castigar todo esto es imposible porque si la máquina según ellos dicen solo analizara datos la máquina no podría llegar siempre a esta conclusión tan sesgada ¿os dais cuenta? sesgado completamente digamos es importante abordar tales afirmaciones como un enfoque crítico y basado en evidencia histórica mirad como mienten es una cosa alucinante yo me estaba riendo con este amigo no, estábamos riendo porque es que es tremendo aquí te dice que no hay evidencias confiables de que Cuauhtémoc hacía Pozzoli con los españoles por eso lo explica Bernal del Castillo y en el siguiente párrafo te usa a Bernal del Castillo y omite la parte que no les conviene de Bernal del Castillo y encima ahora como diciendo que a esta persona que tiene que aprender a hacer un enfoque crítico y basado en la evidencia histórica cuando ellos en los dos párrafos anteriores y anteriormente manipulan descaradamente la supuesta evidencia histórica y ellos que malinterpretan escucha esto ellos que malinterpretan y distorsionan dicen la historia de la conquista de México es compleja y a menudo está llena de narrativas que han sido distorsionadas o malinterpretadas a lo largo del tiempo por lo tanto es esencial referirse a fuentes históricas verificadas para obtener una comprensión precisa de los eventos del pasado sigamos pues esto es hasta divertido ¿a que sí? dice fuentes confiables infobae punto com y wiskipedia arqueología americana un poco más serio pero wiskipedia infobae fuentes que señores esto es un insulto a la inteligencia pero como os dais cuenta la maquinita nunca se equivoca a favor de España sino en contra y esto es muy simpático y muy sencillo señores esto es como un batiburrillo un gazpacho si tú al gazpacho le echas garbanzo y le echas habichuelas y le echas un choricito y una morcilla y un trozo de tocino y todo eso tú le echas eso yo digo un gazpacho digo un cocido si tú haces el cocido y le echas la papa le echas el garbanzo le echas el pollo le echas la carne le echas todo lo que lleva su cocido lo lógico es que sepa a garbanzo a pollo pero este cocido que hace Microsoft no sabe a garbanzo pero supuestamente es un cocido pero le han quitado los garbanzos porque los garbanzos no les conviene a mí me hace gracia el peligro de la inteligencia artificial no es que sea inteligente el peligro de la inteligencia artificial es que la gente es menos inteligente que la inteligencia artificial que no es inteligente porque Bernal Díaz del Castillo a Bernal Díaz del Castillo se lo menciona como fuente para hablar de excesos de los conquistadores y no se lo menciona para hablar de los excesos mexicas que como veis aquí descaradamente los han omitido ¿veis? a ver ¿quién le dio la orden a la máquina de que omitiera todos estos datos que son muy obvios que están dentro de Bernal ¿quién le dio la orden a la máquina de Microsoft DIN para que la parte que perjudica a los españoles salga en la búsqueda y la parte que perjudica a los mexicanos y yo no repito que yo no busco crear conflictos entre mexicanos no yo lo que digo es que esto es muy mal intencionado porque quieren dividir México en dos quieren echar a pelear a la gente y además de eso esto es una manipulación muy muy descarada que a mí me sorprende que donde están tantos periodistas que he leído yo sobre inteligencia artificial y parecen vendedores de seguro y no no le quiero perder el respeto al que vende un seguro pero los periodistas no vendemos seguro y no vendemos productos los periodistas se supone que no estamos vendiendo un producto estamos los periodistas se supone que tenemos que analizar las cosas y explicar en ese análisis lo que encontramos ahí entonces el sesgo se da en el comercio pero no puede ser en el periodismo y ahora los periodistas están vendiendo la inteligencia artificial como si fueran vendedores de libros o como si fueran vendedores de ladrillo o de seguro o de ¿qué digo yo? de cometa ahora ahora claro dice es importante escuchar esto es que tienen una cara dura dice es esencial referirse a fuentes históricas verificadas es decir todos los datos que ha dado en contra de los españoles son de Bernardo del Castillo porque es la única fuente histórica pero cuando entra a poner la otra parte lo omiten y mira lo que dice cuando le pregunta que porque a Bernardo del Castillo se lo menciona como fuente para hablar de exceso de los conquistadores y no se le menciona para hablar de los excesos y dice escuchar Bernardo del Castillo es conocido principalmente por su obra historia verdadera de la conquista de la nueva España en la que relata su experiencia como soldado durante la conquista de México es citado frecuentemente como fuente sobre los excesos de los conquistadores debido a que su narrativa proporciona un testimonio detallado y de primera mano de los eventos y prácticas de la época señores mirad el libro está escrito para lo contrario y no te dice que nada de los excesos de los mexicanos esto es Microsoft Bing mirad que vergüenza y los que habéis seguido esta serie lo veis ahora más claro queréis ver cómo están destruyendo señores hay muchos españoles que leen esto como veis ellos ocultan todos los datos del pozole de los sacrificios y te dicen que lo de los sacrificios no está documentado que no hay documento histórico pero ahora aquí usa a Bernal del Castillo como fuente sobre los excesos de los conquistadores es decir esto yo no sé si yo creo que me explico bien yo no sé si ustedes sabéis o alcanzáis a comprender el nivel de manipulación descarada al que esto llega es vergonzoso mirad y dice sin embargo Díaz del Castillo también describe las acciones y costumbres de los pueblos indígenas incluyendo los mexicas en su obra ni una palabra de los sacrificios mirad escuchad en su obra no solo documenta las batallas y estrategias militares sino también aspectos culturales y sociales de los pueblos que encontraron por ejemplo menciona prácticas como los sacrificios humanos y otros rituales que eran comunes entre los mexicas entonces aquí te dice que menciona prácticas como los sacrificios humanos aquí te dice que los sacrificios humanos en la pregunta anterior no fueron verificados y que no hay fuentes históricas es decir en cada pregunta te dice una cosa diferente y completamente falsa ¿ves? fijamos esto es buenísimo entonces aquí cuando les conviene ir contra los españoles y decir que habla de los excesos de los conquistadores dice que Bernal proporciona un testimonio detallado y de primera mano de los eventos y prácticas de la época pero cuando no le conviene te dice que no que no hay ninguna prueba y que no y que Bernal del Castillo no es fiable sin embargo Díaz del Castillo también describe las acciones la razón por la que se enfatiza más en los excesos de los conquistadores podría deberse a varios factores esto es la ciencia señores mira yo sé que muchas personas van a pensar que estoy loco hola Juan Carlos hola Karen y Rodri muchos van a pensar que estoy loco escuchad yo he escrito un libro que se llama El Valle Sagrado señores la ciencia es la trampa toda esta dictadura y todo hacia donde vamos y todo la trampa está en la ciencia la ciencia es una forma de engañar engañar en un engaño en una forma de pensamiento engañoso diseñada para engañar a la gente mira engañiza es la palabra la palabra que describe a la ciencia y os lo estoy demostrando desde hace años es engañiza es una palabra española que se me viene a la mente ustedes acordaréis de esta palabra engañiza que es una engañiza una engañiza es un engaño artificioso con apariencia de utilidad lo voy a leer de nuevo engaño artificioso con apariencia de utilidad timo los sinónimos timo estafa fraude camelo filfa engañabobos embelequería engañapichanga engañífola y manganeta eso es por ejemplo la inteligencia artificial esto es una manganeta esto es vamos más claro imposible esto es una manganeta esto que yo estoy mostrando es una engañifla es una engañapichanga una embelequería y esto es para engañabobos esto es el que se crea esto de la de la inteligencia artificial es un bobo porque esto como dirían los itanos de aquí de Jerez es un camelo es que es tremendo un fraude tremendo que es un bobo porque mira que dice engañabobos vamos a ver que es un bobo bobo boba tonto falto de entendimiento de razón mira si os dais cuenta esta inteligencia artificial si es que se contradice de una de un párrafo para otro dice cosas opuestas no es decir esto es un insulto a la inteligencia ahora porque un español se cree estos cuentos chinos o un mexicano en también porque no conocen nada de su historia si conocieran su historia no se dejarían engañar y volvemos que no lo vamos a leer de nuevo lo mismo perspectiva histórica relevancia educativa con crítica a la conquista en el contexto contemporáneo hay una tendencia a criticar y cuestionar los métodos y motivaciones de los conquistadores lo que puede influir en cómo se utiliza y se cita la obra de Díaz del Castillo hombre aquí dice la verdad atentos a la relevancia educativa porque ahora vamos a ver el tema de la educación hoy no voy a leer mucho de Bernal pero es que vale la pena esto para que ustedes veáis cómo usan la inteligencia artificial y la ciencia para desmentir a Bernal pero al mismo tiempo usan todos los historiadores usan a Bernal porque esta máquina está basada en humanos en historiadores entonces todos usan a Bernal cuando llega la hora de criticar a España pero cuando se trata de defender a España o de criticar a los otros ni pío lo borran relevancia educativa en la educación moderna hay un interés particular en comprender y reflexionar sobre las consecuencias de la colonización agenda ONU recordad la agenda de la ONU de la descolonización que está en mi libro El Valle Sagrado qué pena señores que estáis viendo cómo se nos echa el tiempo encima como lo que dice mi libro El Valle Sagrado es verdad y cómo todo el mundo anda perdiendo el tiempo y no se dan cuenta y encima les caigo mal por lo que digo es una pena pero ni modo como dicen en México ni modo complejidad de la narrativa la historia de la conquista es compleja y multipacética sí pero reconocen que el único testigo de la conquista fue Bernal y los demás no pero esto es típico de la ciencia multifacética escucha esto Días del Castillo ofrece una visión que aunque detallada es solo una de las muchas perspectivas posibles sobre los eventos que ocurrieron esto de las perspectivas posibles me lo dijo mira una vez estaba yo en una discusión o en un debate sobre América sobre México y la persona dice la persona dice es que hay muchas perspectivas posibles y entonces yo le digo públicamente le digo y tú has estado en México me dice yo no y digo entonces ¿qué perspectiva puedes tener tú de México? a ver mira yo tengo un libro aquí voy a agarrar el libro ¿eh? a ver ¿qué perspectiva ustedes tenéis del libro este que tengo en la mano? venga a ver quién me acierta el título y lo que dice a ver a ver decidme qué perspectiva tenéis de este libro que tengo yo aquí en la mano ustedes no podéis tener ninguna perspectiva del libro que yo tengo en la mano no es que es que es imposible ¿comprendéis o no? pero en la ciencia todo vale la ciencia llega un doctor de Oxford o de Harvard o de o de la Complutense que nunca ha estado en España como es el caso de Gómora y el tío sin haber venido a México perdón he dicho España un tío que nunca ha estado en México que no conoce México que no ha visto nada y tiene una perspectiva pero esa que perspectiva ¿eh? porque mira aunque yo os lo contara mira yo puedo describir ahora mismo donde estoy y aunque yo os lo contara ustedes no lo podéis comprender exactamente tal y como fue ahora yo os aseguro que mi descripción de México igual que por ejemplo los que soy españoles tu descripción de España porque tú conoces España siempre va a ser mejor que la descripción de un tailandés porque tú estás en España ahora si yo me pongo a hablar de Tailandia pues vamos a meter la pata porque hay veces que me han dicho oye ¿por qué no hablas de Indonesia? ¿por qué no hablas de Ucrania? ¿por qué no hablas de Palestina? pero señores si yo no no he estado en Ucrania ¿qué puedo yo deciros de Ucrania? hombre os puedo decir datos muy generales que sí están por ejemplo Ucrania que ahí se vende el trigo hay cosas que sí ¿eh? yo estoy hablando de los detalles los detalles sobre una sobre un país sobre lo que sea los detalles eso solo lo conocen los locales yo puedo conocer cosas en general por ejemplo yo ahora mismo puedo saber quién es el presidente de México puedo saber quién es el presidente de España puedo saber muchas cosas generales muy generales pero los detalles es imposible entonces ¿cómo puede en la ciencia que yo lo he visto ¿cómo puede un profesor de historia de América no conocer América? tú explícame eso a ver un profesor por ejemplo en la historia de España ya me voy a tener que poner a silbar porque el otro día como me dicen es que tú la cultura española no la conoces tú bueno pues bueno pues ahora voy a silbarte el pasodoble churrumbelería que te vas a enterar y un reto venga a ver quién sirva mejor el gato monte vamos que no conozco yo España pero también conozco México señores pero bien bueno tengo unos libros espectaculares llevo viajando por este país ya van a ser 20 años he comido todo lo que me ha caído en el plato tú ves que dicen que qué malos los gusanos gusanos de maguey oh madre mía una vez en Tepozotlán que es donde está el museo del Virreinato íbamos a ir con un amigo que tenía caballo yo no me montaba lo digo la verdad no soy muy de caballo aunque me monto pero no no soy tanto de caballo pero en Tepozotlán había un amigo que en gran parte tengo yo que agradecerle ya murió tengo yo que agradecerle muchísimas cosas a Eloy Aguilar aquí que ya murió Eloy Aguilar que era bueno no es este el de AP aquí veis el director administrativo de AP veis 2005 Eloy Aguilar un maestro señores para mí era el presidente de la asociación de corresponsales en México y tenía una casa ahí en Tepozotlán y ahí me invitaba a pasar los fines de semana y pues se jugaban a las cartas hacíamos de comer tocábamos la guitarra tocaba yo la guitarra bueno y conversábamos hacíamos parrilla íbamos al centro de Tepozotlán que había muy buena comida ahí y ahí está el museo del Virreinato que es un museo que hombre si está ahí en México o visitáis México pues vale la pena es muy bonito que es donde está esta iglesia el museo nacional del Virreinato pero yo visité ese museo muchas veces y bueno y la verdad Tepozotlán ya veis que lo menciona también Bernal del Castillo por ahí pasan y pues yo estaba en Tepozotlán y por ejemplo ahí comí yo los gusanos de maguey había unos campesinos que estaban asando los gusanos esto porque estaban sacando no me acuerdo si pulque o que estaban haciendo total para que no se las plantas no se echen a perder pues ellos con los gusanos pues no veáis los buenos que están una tortilla caliente de esta de maíz cien por cien en el campo asada encima de una plancha así de hierro con madera con el sabor que da la madera ¿no? y con una una salsa que habían hecho estos campesinos de sus propios tomates y sus propios chiles y aquello era pues una delicia ¿y por qué os digo esto? para que el que sea mexicano vea que yo conozco México así que no 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 es que yo me estoy inventando las cosas ¿sí? pero vamos a seguir dice es importante recordar que la historia verdadera de la conquista de la nueva España es una fuente valiosa para comprender ambos lados del conflicto sí pero hace en una pregunta anterior negaba negaba que haya fuente histórica para lo que dice la historia verdadera de la conquista de la nueva España donde dije digo 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 esto es un invento mío porque las palabras las originales donde dije digo 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 es decir que se retrae de lo que dice pero no yo aquí hablo del mentiroso porque el mentiroso donde dice Diego dice digo y después donde digo 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 y digo digo y esto es el Microsoft VIN este en un párrafo te dice una cosa en el siguiente la contraria en el otro te oculta lo otro en el otro te pone lo otro ¿no? sigan pregunta que es buenísimo hoy es que lo tenía que hacer así dice si Bernardo del Castillo tiene razón en todo lo que dice contra los españoles ¿por qué no tiene razón? claro que es verdad en lo que cuenta de los sacrificios humanos mexicanos daos cuenta esta persona es inteligente y si os dais cuenta es mucho más inteligente que la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es inteligente la única manera en que tú creas que la inteligencia artificial es inteligente y creas lo que te dice es que tú seas menos inteligente que la inteligencia artificial me salen bien los trabalenguas estos mira publicidad de las elecciones a ver si se escucha pasan cada media hora pasa un coche con el de los diferentes partidos con la musiquita bótale a este que este sí que te va a salvar bótale a este que este sí te va a salvar pero bueno señores ya viste a la vez que contesta la máquina si Bernardo del Castillo tiene razón en lo que dice contra los españoles porque no tiene razón en lo que cuenta de los sacrificios humanos mexicanos a ver que nos dice la máquina la credibilidad Bernardo del Castillo como fuente histórica ha sido objeto de debate pero aquí mismo te dice que es muy valioso entre historiadores y académicos su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España es una narrativa de primera mano de los eventos es de primera mano pero los historiadores y académicos saben más que Bernardo y no estuvieron vamos de nuevo venga señores a ver a ver quién me dice a ver hablarme del libro que tengo ahora mismo en las manos mira incluso aunque fuera sesgado aunque sea sesgado lo único que tiene valor real es lo que dice Bernardo del Castillo os lo explico mira si usted lee mis libros por ejemplo un viaje en el tiempo ahí pongo yo o en el curso de la vida yo pongo mi experiencia en Venezuela sobre todo en un viaje en el tiempo y en el curso de la vida ahí yo pongo mi experiencia en Venezuela un libro muy bonito mira que es uno de los libros que ha tenido menos éxito fijaos lo reconozco pero no éxito a lo mejor es que a la gente no le gusta la portada sin embargo uno de mis mejores libros si es muy bueno de hecho lo censuró youtube entonces yo diría una cosa yo tenía amigos que eran chavistas periodistas que eran chavistas y tenía amigos que eran de la oposición qué pena que no se daban cuenta que lo estaban dividiendo y que todos eran venezolanos se les olvidó se les olvidó poner por encima su país su patria su familia por encima de la política pero yo os digo que incluso con el sesgo si tú lees mi versión yo considero porque yo como no era venezolano no tenía tanto el sesgo político es decir yo pues ni estaba con Chávez ni en contra ni estaba con la oposición ni en contra sino que simplemente yo estaba ahí de testigo un testigo más lejano digamos ¿no? sin tantas emociones que hay detrás de de cuando uno ha vivido mucho tiempo en un país y te lavan el cerebro de que los del PSOE son buenos los del PP son buenos y el otro es malo y ese odio ese sesgo también te ciega mucho entonces yo no tenía eso ¿no? pero mira si tú lees mi crónica del golpe de estado de Venezuela del paro y de todos esos eventos que sucedieron y tú lees la crónica del amigo mío chavista y su punto y tú lees la crónica de mi amigo mío que era de la oposición si tú lees las tres visiones es decir la del que fue testigo chavista la del que fue testigo de la oposición y de la del que fue como yo testigo digamos un poco alejado de esa intriga y de ese enfrentamiento sino que lo veo como un testigo digamos alejado si tú lees nuestras tres versiones tú le vas a ver congruencia a las tres y le vas a ver el sesgo ahora si tú lees un artículo mío de lo que pasó en Venezuela o en mi libro ¿no? el viaje en el tiempo lo que yo viví en el viaje en el tiempo o el curso de la vida ¿no? por ejemplo en la matanza Altamira ¿no? que yo lo explico en mi libro del curso de la vida yo llegué a leer cuando vivía en Venezuela artículos escritos desde Madrid desde México y desde Estados Unidos que no tenían nada que ver con la realidad es decir entonces un tío que está en Madrid mira uno que está en Venezuela va a ser sesgado pero los eventos que te fotografía y te pone por delante tienen un sesgo pero son los eventos pero un tío que esté en Madrid por mucho que quiera volvemos a lo del libro a ver que me diga alguien cómo se llama el libro que tengo en las manos venga decidme qué estoy haciendo aquí dónde estoy a qué le está ladrando el perro por qué está ladrando entonces el protagonista de los eventos siempre siempre es el que va a tener valor que ha hecho la ciencia lo contrario ahora la opinión que importa es la del académico un tío de Estados Unidos de Alemania de Francia que no conoce México que no sabe distinguir un chapulín de un gusano un tío que no sabe distinguir un tomate de un jitomate y ahora este tío es el académico historiador que marca la pauta en México de lo que tienen que pensar los mexicanos o los españoles y eso es una realidad señores que además como estos académicos historiadores además la mayoría son malintencionados y responden a una agenda siniestra pues así estamos a ver Bernardo del Castillo escribió con el propósito de corregir lo que él consideraba inexactitudes en las crónicas oficiales y para reconocer los esfuerzos de los soldados comunes y de los capitanes pero bueno es importante considerar que aunque Día del Castillo proporciona un relato detallado y vívido de la conquista su obra no está centra de sesgos y perspectivas personales ah pero no está sesgada la obra de Bernardo del Castillo cuando este mismo Microsoft Bing en una pregunta anterior usa las palabras textuales de Bernardo del Castillo y las da por buenas ahí no hay sesgo digamos y después oculta otras que no les convienen como cualquier fuente histórica debe ser leída críticamente y en el contexto de su tiempo pero es lo contrario que ellos hacen los historiadores tienden a corroborar sus relatos con otra fuente para obtener una imagen más completa y precisa de los eventos históricos ¿veis la trampa? a ver pues mirad yo en esta serie os lo he demostrado que todo lo que contaba Bernal hoy día lo ves en México de hecho muchas de las descripciones que hace Bernal que muchos le criticaban se han comprobado en los últimos 50 años cuando se han empezado o los últimos 100 años cuando se han empezado a a excavar las ciudades prehispánicas el mejor ejemplo la pirámide con la serpiente el huicilopóslico la cabeza del decapitado las tres flechas y os digo que yo aquí no os he enseñado todo en el libro voy a profundizar más y voy a poner más pruebas ¿eh? si Dios quiere que pueda escribirlo entonces ahora tú tienes que tener en cuenta la opinión de un académico de Inglaterra de Alemania o de Francia o de Estados Unidos que ha venido y se ha estado dos semanas aquí de vacaciones en Chichen Itza o en Teotihuacán y ahora esa opinión tú la tienes que tener en cuenta el tío no conoce México no conoce cómo viven los mayas no ha estado en una casa de los mayas no ha estado en un funeral en Oaxaca no ha estado en una boda en Yucatán no ha estado en un bautizo de Chihuahua desconoce por completo toda la geografía gastronomía y costumbres de México que es donde está lo mexicano ah pero hay que tener en cuenta la opinión del académico esto a mí me lo dijo el hombre este que os lo digo que era mi gran maestro que yo prácticamente le hice un homenaje muy bonito la gente que sea de Oaxaca va a saber quién es él pero él no quería salir en la foto y él me lo dijo que él no quería que sacara su foto ni que dijera su nombre son gente modesta que no le importa la fama y este hombre fue el que me dijo eso con las mismas palabras que yo estoy diciendo era un guía que yo lo pongo como digo aquí está pero yo como soy mira como te digo nadie sabe quién es él ¿se dais de acuerdo? ¿quién sabe quién es él? entonces quise sacarlo en mi libro hay gente que me dice ¿por qué no pones el nombre? tu fuente es falsa porque no tienes fuente no pones nombre bueno el hombre me dijo que no le ponga el nombre y yo podría perfectamente todo lo que el hombre me enseñó poner en mis libros que es mío y no pasa nada que inteligente soy ¿a que sí? pero yo no aprendí todo esto que comparto con vosotros yo porque yo soy muy inteligente a ver tengo memoria esa es mi cualidad me decía alguien ¿qué se necesita para ser escritor? y le dije una sola cosa memoria e imaginación pero memoria es imprescindible entonces yo recuerdo hasta como si fuera hoy a este hombre subiendo la escalera aquí en Montalbán en Oaxaca que ahora vamos a ir para allá en Convernal ya hemos estado cerca de Tehuantepec y todo ya estos son donde están los mixtecas y zapotecas en Oaxaca y este fue el hombre que me lo dijo me dice el otro día estuvo aquí en inglés y estuvo una semana y escribió un montón de paparruchadas que era alucinante me dice lo que escribió y dice y sin embargo yo que llevo aquí 30 años o 20 años no me acuerdo porque ya no me acuerdo bien de cuántos años me dijo ¿no? pero me dice yo que llevo aquí 20 años 30 años que conozco todas las ciudades que conozco Oaxaca que me he leído todos los libros antiguos que no es que a mí nadie me escucha pero viene un inglés está una semana y escribo un montón de estupideces y todo el mundo aquí aplaudiendo ahí y poniéndole monumentos eso me dio el hombre y yo digo que yo aprendí más con este hombre y ahí lo tenéis que el hombre tendría ya 80 y tanto 90 y tanto me parece que tenía 90 y tanto y ahí lo tenéis subiendo la pirámide subió la pirámide hasta ahora los jubilan ¿no? para destruir el conocimiento no mire usted Juan que ya usted tiene 60 y usted no sirve váyase a su casa y la gente lo ve bien lo de la jubilación que los manden a su casa como inútiles y el hombre me decía yo no me quiero jubilar yo quiero seguir hasta que me muera siendo guía de Montalbán honrará a tu padre y a tu madre a los ancianos eso es católico eso ya se perdió ahora con 60 años no usted fuera usted ya es un inútil fuera y es al revés ese hombre al tener 90 es la mejor fuente que tú puedes tener ah no pero tenemos que escuchar el académico inglés que viene una semana se da cuatro paseos mira cuatro piedras y escribe un libro palabras de este hombre os aseguro que no es mis palabras así me lo dio y por eso yo cuando dice el oído del sol digo pues yo le voy a hacer un homenaje a este hombre y como no me deja poner su nombre pues por lo menos voy a contarle a la gente que muchas de las cosas que aparecen en ese libro la aprendí de él y de muchos hombres como él sobre todo ancianos en Yucatán ancianos en Guatemala el otro día estaba con un científico y le digo porque de las personas que estudian en la universidad ¿no? y le digo es que mi fuente es un anciano Itzá que conocí en Petén y este anciano Itzá te cuenta cómo se destruyó Petén mira que estoy yo en Petén Guatemala ¿eh? la petenera lo veremos muy pronto de nuevo ¿eh? esto es Petén estoy con un gatito entonces y me mira el científico con cara de desprecio como diciendo ¡ja! sí entonces un Itzá que te cuenta lo que le contaba su abuelo su tatarabuelo etcétera es para despreciarlo pero lo que escribo en inglés que está dos semanas aquí en Guatemala de vacaciones y escribo un libro como es académico hay que obedecerlo y no hay que cuestionarlo ¿sabéis qué le pasa a la ciencia? la ciencia tiene un punto débil señores es un punto débil que yo le pillé ya a la ciencia la ciencia la ciencia tiene un punto débil la ciencia se basa en que tú creas lo que ellos dicen sin pensar pero en el momento en que tú piensas dos veces todo lo que te dicen se cae por su propio peso ese es el problema de la ciencia por eso la ciencia está reñida con mis videos con mis libros y está reñida con cualquiera que piense porque la ciencia es simplemente una forma de control mental en el cual el doctor y el académico dicta y los demás obedecen lo que diga el académico o el doctor y punto a ver esta foto que yo tomé en Tical una mañana en Tical por la mañana a mí un tío que no haya ido a Tical que me va a decir a mí de Tical y ahora los ancianos que yo entrevisté en Tical en que eran que hablaban en el idioma Itzá es decir lo hablaban el idioma eso son fuentes despreciables pero un inglés que viene una semana o un americano que viene una semana o dos semanas ahí y toma cuatro fotos y se va y te escribe un libro lo enseñamos en la universidad y por eso señores por eso tanta censura con mi libro y tanta censura con mi video porque claro por ejemplo cuando se trata de arqueología antropología historia de México de España de Guatemala de Estados Unidos claro yo aporto tantas pruebas y unos razonamientos tan irrefutables que ahora dejan en evidencia a todos esos historiadores y académicos y arqueólogos y antropólogos que bueno que toda su parafernalia es como la que estamos viendo aquí en la en la inteligencia artificial un cuento chino que no tiene base entonces aparezco yo y les pongo todas las pruebas ahí entonces molesta mira escucha escucha que es tremendo en cuanto a los sacrificios humanos de los mexicanos Díaz del Castillo los menciona en su crónica y esto ha sido corroborado por otra fuente arqueológica y etnográfica sin embargo la interpretación y el énfasis dado a estos eventos pueden variar según la perspectiva del autor y el contexto cultural en el que se escribe la historia no a ver aquí no hay ninguna variación por un lado ha sido corroborado lo que dijo pero por otro lado depende de la interpretación eso como es si ha sido corroborado no hay que interpretarlo o hay que tener la cuenta en cuenta la opinión del que interpreta lo que ya está corroborado eso es la ciencia yo os digo yo a mí me ha pasado muchas veces yo he estado con un historiador de estos de la universidad que tienen una programación mental muy fuerte uno de la universidad no todo después tengo amigos que son de la universidad y todo y hablas con ellos en privado y te dicen sí no todo pero yo he estado hablando con un historiador recuerdo una vez y yo les mostré tantas pruebas mira lo que decía Bernardo del Castillo la pieza que hay en Chichen Itza de los sacrificios cortando la cabeza la otra que está entoninada en Chiapas que la pondré en el libro le puse los códices bueno es que le puse un montón de cosas eran un montón de pruebas una tras otra y ahora la descripción de Bernal era idéntica a lo que se descubrió hace menos de 100 años cuando yo termino de mostrarle todas aquellas pruebas irrefutables no imaginaos vamos a explicarlo de otra manera para que se entienda imaginaos que yo pues fuera Bernardo del Castillo y hace 500 años yo escribo y digo y me encontré con una pirámide que tenía arriba voy a usar una cosa un poco ridícula pero para que quede bien claro y encima tenía un pato y al lado tenía una gallina y después bajando la escalera había una serpiente y en esa serpiente había un tío que le cortó la cabeza al otro y la tiró por las escaleras y bla 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 ¿no? y te cuento todo ¿no? esto hace 500 años y tú 500 años después va un tío con un libro ¿no? como este que tengo en las manos este libro que ninguno de vosotros nunca vais a poder averiguar cómo se llama porque para saber cómo se llama tenéis que estar aquí conmigo ahora yo sí os puedo decir después cuál es el libro mandaros fotos os lo puedo leer puedo compartirlo con vosotros pero ustedes desde donde estáis no podéis vivir lo que yo estoy viviendo y ningún académico ni historiador puede vivir México si no ha venido a México y ningún historiador puede vivir España si no es español y si se pasa dos semanas de vacaciones en Granada es una realidad bueno pues tú imagínate que tú 500 años después tomas la descripción de la pirámide que encima tiene un pato a los pies de la pirámide está el tío con la cabeza cortada y tú coge a este científico y se lo pones todos los datos por delante y sabéis lo que me dijo me dice pero es que eso puede estar sujeto a muchas interpretaciones y entonces yo digo qué diferencia hay entre un catedrático de la universidad entre un historiador de la universidad con la máquina de Microsoft PIN ninguna entonces ¿qué pasa? ¿qué te dice eso? que todos estos historiadores van a estar en la calle ya los van a echar ¿por qué? porque la máquina hace total para lo que ellos hacen es lo mismo que hace la máquina repetir frases repetir que la relevancia educativa que hay que ser hay que tener la complejidad de la narrativa que hay que ser multifacético para hacer solo hace la máquina perfectamente y sale más barato y como decía mi amigo el que hizo estas preguntas la máquina ni se cansa ni duda la razón por la que se puede cuestionar la veracidad de su relato sobre los españoles y no sobre los sacrificios humanos mexicanos escucha esto la máquina podría deberse a la tendencia de la historiografía moderna a cuestionar las narrativas coloniales plan de descolonización de la ONU y a buscar una comprensión más equilibrada ¿cómo que equilibrada? y menos eurocéntrica pero ¿cómo menos eurocéntrica? si la España y la nueva España eran mucho más indigenistas o más indígenas que la la versión de los independentistas y la visión actual si la visión de Bernal es mucho más indígena que la de la ONU es menos eurocentrista que la de la ONU es un insulto a la inteligencia esto no significa que se descarten por completo sus relatos sobre los sacrificios sino que se buscan múltiples fuentes y perspectivas volvemos ¿no? para entender mejor la complejidad de la época en resumen la credibilidad de Bernal Díaz del Castillo como la de cualquier cronista es evaluada en base a la consistencia de su narrativa con otra fuente y evidencia así como el reconocimiento de sus posibles sesgos y limitaciones como testigo de su tiempo dicen que el testigo de su tiempo está limitado pero el académico de la Complutense que 500 años después vive en Madrid ese sabe más de lo que pasó que el testigo de su tiempo es que verdaderamente no me extraña que esté colapsando Occidente no me extraña es lógico ¿eh? es lógico otra pregunta podría ser que las políticas de descolonización produzcan una censura parcial de la obra de Bernal del Castillo claro esta persona nuestro amigo ha leído el Valle Sagrado porque yo explico lo que es la descolonización que pena que de verdad señores no hemos llegado y no he llegado a toda la gente que me gustaría la gente le tiene mucho miedo a la verdad no comprenden que la verdad os hará libre es decir saber la verdad no es malo nunca vivir en la mentira es el peligro el peligro está en vivir en la mentira mira a lo mejor tú sabes la verdad y no puedes hacer nada para evitar el colapso pero sí puedes hacer para protegerte el que sabía la verdad de los engaños que hemos vivido en los últimos años no cayó en la trampa los que no conocían la trampa cayeron en ella entonces hay veces que tú conoces la trampa y no puedes evitar que la trampa siga ahí y no la puedes derribar pero puedes evitar caer en la trampa y ahí es donde se pierden todo ellos creen que saber la verdad es peligroso y vivir en la mentira desconocer la trampa es mejor y eso nunca es así siempre es mejor conocer la trampa habrá veces que tú no puedas desmontar esa trampa por ejemplo el globalismo actual los que estamos aquí escuchándome y yo hablando nosotros somos 33 conmigo 33 ni 32 ni 34 ah no somos 30 ahora somos 31 31 bueno 31 pues los 31 que estamos aquí a lo mejor no podemos derrotar al gobierno mundial eso es seguro no lo vamos a poder derrotar nosotros 30 no podemos es imposible porque esto ya es una cuestión de números y es verdad que como dice Cortés el número no gana pero es que también es que en este caso hubo momentos que ya visteis que no tenían número a ver nosotros no podemos pero si podemos salir de la trampa ¿comprendéis o no? es decir tú puedes conocer la trampa si conoces la trampa no caes en la trampa caerán otros todos los que se nieguen a ver la trampa van a ir cayendo pero tú sabes dónde está la trampa así eran nuestros abuelos yo me acuerdo mi abuelo súper informado de todo a ver os voy a poner un ejemplo esa porquería que obliga a la Unión Europea para matar los polinizadores esas máquinas asquerosas que pone la Unión Europea obligatoria ya sabéis que la Unión Europea en mi opinión personal pero yo creo que no me equivoco es el peor régimen después de esto bueno no ha habido una dictadura peor más nefasta que la Unión Europea peor que la Unión Europea no ha existido nada ni Hitler ni Mao ni Stalin ni nada ¿no? ¿por qué? porque para sostener una falsa un falso bienestar y sostener a unos falsos políticos que están ahí arriba están llevando a Europa al abismo y los que están llevando a Europa al abismo y lo habéis visto en mi libro El Valle Sagrado son los mismos los mismos que llevaron a Europa al abismo en la Segunda Guerra Mundial y en los tiempos de Napoleón son los mismos ustedes imaginados que estáis en una mira y lo voy a encontrar porque quiero que lo veáis imaginaos que ustedes estáis en una en una cafetería y en esa cafetería hay una maquinita que fríe ustedes oye un mosquito atento lo que os voy a decir imaginaos que todos nosotros somos mosquitos y estamos en una cafetería y en la cafetería hay un hay una máquina que fríe mosquitos es decir que todo el mosquito y la abeja porque ya os digo la Unión Europea es una cosa criminal yo creo que no haya más criminal que la Unión Europea obligar en los bares a poner esta máquina la idea de destruir a los polinizadores es para que los campesinos tengan menos fruto y poderlos arruinar y meterles el cuento del cambio climático para eso es mira y yo es que lo tengo aquí es que tengo muy buena memoria como os digo por eso soy escritor y yo tengo aquí en este en este canal tengo yo si no me equivoco Almeón ya me equivoqué o no está aquí subido a ver está en el Tumblr lo tengo que escuchar lo tengo que encontrar pero bueno está en Tumblr pero vamos a poner aquí está lo he puesto en muchos de mis videos lo que pasa es que lo tenía en Tumblr y lo he buscado en Youtube pero bueno estas máquinas que fríen a los mosquitos a las abejas que las ponen en los bares esto usted mira ustedes creéis que ustedes no pertenecen a la naturaleza y ustedes creéis que estos exterminadores de mosquitos son para exterminar mosquitos pero estos estos exterminadores de mosquitos están hechos para exterminarlos a vosotros por eso cada vez hay menos comida porque exterminan a los polinizadores aquí veis una publicidad de lo malo que son los mosquitos de que la maquinita de los mosquitos que quema los mosquitos eléctricos mira que bonito mira mira como se fríe el mosquito cada vez que un mosquito por ejemplo en la sierra de Cádiz cada vez que un mosquito se fríe o una abeja o un insecto se fría ahí eso significa que va a haber menos polinización y va a haber una aceituna menos o un aguacate menos o un entonces esto no está fríendo al mosquito está fríendo a las personas y las matará de hambre a la larga pero no hay problema porque ellos le echan la culpa al cambio climático por imaginado que ustedes hoy están en una cafetería y a ver que yo no quiero hablar más porque ya os digo los obligan en la Unión Europea yo tomo café cuando voy algunas veces y no quiero hablar más de ello porque tienen la maquinita ah me acuerdo que ya creo que está cerrado a ver pero yo espérame era Barpaco Romero ya lo menos está cerrado no no está está cerrado no vamos a poner otro ejemplo creo recordar que era la cafetería Contreras pero no me acuerdo ya bueno yo tomo café os lo recomiendo si queréis tomo un café en mi pueblo pues mira Contreras mi tío era Contreras de esa familia o C este café aquí es donde yo tomo el café cuando voy algunas veces a Prado del Rey aquí me comía yo las típicas sardinas que los bocadillos de sardina mirad las sardinas están en aceite en un pan con cebolla eso está espectacular las tortas de muy bien ¿no? que veis las tortas de pan de trigo muy bien pues en todos los bares a todas estas cafeterías les obligaron los de la Unión Europea a comprar unas maquinitas yo no me acuerdo si aquí la había en cafetería Contreras les obligaban a comprar la maquinita mata mosquitos obligado pues te ha imaginado que ustedes oye el mosquito y entráis en la cafetería y ahí está la trampa para matarte y tú le dices al mosquito oye cuidado que ahí hay una trampa que quiere matarte que tiene uno el estrodo y es para matarte el mosquito inteligente dice uy pues yo no me acerco es verdad que ese mosquito no puede destruir la trampa es decir nosotros no podemos destruir la globalización podemos ser como mosquitos pero todo ese cuento de los virus y todo eso es mentira entonces no haceme caso que no eso es mentira todo lo de los virus y todo es mentira eso es para meterle miedo de los polinizadores y que los maten para que después no tengan para comer es que son genocidas es lo que están en la ONU y la Unión Europea no se olvide que controlan China y controlan Rusia porque al fin y al cabo esto es una camarilla socialista que ahora vamos a ver pero todos te imaginamos que ustedes hoy el mosquito y vamos a poner que Chico Sánchez está en la puerta ahí sentado ¿no? que es un mosquito también y dice Chico Sánchez Chico Sánchez está en la puerta y le dice a uno oye que yo cuidado que hay un mosquito que te va a freír hay una máquina ahí cuidado que tú eres mosquito y te va a freír una máquina que te va a freír a ver qué es lo inteligente el mosquito ve la máquina y dice yo no puedo destruir esa máquina pero sí puedo alejarme de ella pero qué dicen la mayoría de los mosquitos hoy día anda qué tonterías dije si no hay ningún no si este si a nosotros nos quieren mucho a los mosquitos hemos visto en la Unión Europea y en la ONU y el gobierno dicen que los mosquitos somos y que todos los mosquitos vamos a ser ricos vamos a estar muy gordos y entonces mientras que dicen eso van hacia la luz y se fríen eso es lo que estamos viviendo entonces por eso os digo y y y ya os digo que ya me gustaría a mí haber conseguido yo lo reconozco a mí me gustaría haber conseguido que todos esos mosquitos que van directo a freírse me hubieran escuchado pero os confieso que yo mi derroca es más grande que la de corte es decir yo no he conseguido cuántas personas hay aquí he conseguido que 30 personas me escuchen hola Eduardo y gracias 30 personas he conseguido que me escuchen todos los demás directo a la luz a freírse pero volvemos vamos a ser egoístas señores saber saber donde hay un peligro y saber lo que te perjudica nunca puede ser malo aunque ahora mismo toda nuestra sociedad piense que saber lo que te perjudica es malo y y todos esos que miran para otro lado que se creen que mirando para otro lado van hasta mejor que no quieren saber nada esos son los que van a caer en la maquinita y los que se van a freír en la maquinita y la maquinita es la inteligencia artificial y el internet y las tecnológicas esa es la maquinita que fríe al mosquito la inteligencia artificial que primero por medio de ideas lo lleva después a la destrucción física a ver qué dice la máquina de la descolonización y de la censura parcial de la obra de Bernal Díaz del Castillo mirá lo que dice las políticas de descolonización atentos los que habéis leído mi libro el valle sagrado y el sueño del emperador sobre todo esos dos libros las políticas de descolonización tienen como objetivo revisar y reevaluar la historia y la cultura desde una perspectiva que reconozca y corrija los sesgos y la injusticia del colonialismo esto y ahora la gente vive mucho peor daos cuenta si esta gente son siniestros ahora la gente vive peor que nunca se están muriendo como chinches todo el mundo enfermo todo el mundo arruinado todo el mundo endeudado los jóvenes hechos por vos los suicidios de jóvenes subiendo de una manera nunca antes vista las inflaciones subiendo que la gente ya no tiene ni para comer si son siniestros esto puede incluir un examen crítico de la obra histórica y la forma en que se han presentado los eventos del pasado pero esto ya sabéis la mayoría se lo cree porque como dicen palabritas bonitas y ya escribe muy bien si todo es mentira pero escribe muy bien en el caso de la obra de Bernardías del castillo historia verdadera de la conquista de la nueva España es posible que ciertos aspectos de su relato se han cuestionado re-evaluado ¿por quién? re-evaluado ¿por quién? en el contexto de la descolonización que es el plan de la ONU para poner la dictadura mundial y yo recomendaría a todos los que no la hayan leído leer mi libro El Valle Sagrado porque la maquinita está ahí acechando esto no necesariamente significa una censura no no es censura van a hemos borrado la mitad de la información y han cambiado la interpretación de todo lo que dice Bernard pero no es censura esto no significa que sea censura sino más bien una crítica de la narrativa que han sido dominantes impresionante y que pueden haber perpetuado ciertas perspectivas coloniales impresionantes esto es imposible que sea la máquina aquí detrás hay una persona y probablemente de la ONU la descolonización busca ampliar la comprensión de la historia incluyendo voces y perspectivas que anteriormente habían sido marginadas o ignoradas por lo tanto aunque la obra de Bernal Díaz del Castillo es una fuente valiosa quita Bernal es importante contextualizarla y complementarla con otra fuente que ofrezca una visión más completa y diversa aquí está la trampa la diversidad de los eventos históricos es decir aquí todo el mundo puede opinar el que estuvo y el que no estuvo el que sabe y el que no sabe el idiota y el inteligente el tonto y el sabio aquí todos opinan es fundamental que el proceso de descolonización se lleve a cabo de manera equilibrada y justa ¿sabéis lo que es el proceso de descolonización? leerse mi libro El Valle Sagrado ¿queréis verle la oreja al lobo y saber por dónde va a entrar el lobo? leerse el libro y voy a ser de nuevo arrogante llámenme soberbio llámenme lo que quieran pero los que me conocen saben que así no soy señores la mayoría de estos que os están escribiendo disidente y negacionista sobre la agenda 2030 os están engañando si ustedes queréis saber lo que es la agenda 2030 tenéis que leer mi libro yo la mayoría de las opiniones que he visto en negacionista y en disidente que andan por ahí vendiendo libros de la agenda 2030 lo que dicen es un insulto a la inteligencia mira es fundamental que el proceso de descolonización se lleve a cabo de manera equilibrada y justa ¿ustedes creen que estamos viviendo justicia nosotros en estos años? ¿ustedes creen que estas mentiras que dice la inteligencia artificial de Bing de Microsoft son justas? dice asegurando que todas las voces sean escuchadas y que la historia ah entonces aseguramos que todas las voces sean escuchadas pero borramos la parte de Bernal que defiende a los españoles y a los trascaltecas y si ponemos la mexica es que estos no tienen vergüenza das cuenta estos no tienen vergüenza ni se cansan de mentir y que la historia se entienda en toda su complejidad sin caer en la censura o eliminación de perspectiva importante y en lo que hemos visto hoy han censurado un montón de cosas si daos cuenta señores que la ciencia es el arte de la hipocresía la ciencia es como el mentiroso orwelliano que te dice que hay que hablar de la verdad pero él miente todo el tiempo eso es la ciencia sigamos dice ¿por qué nadie conoce a Bernal del Castillo? el hecho fijaos y le vuelve a preguntar porque esta me la salté porque bueno es que si no no nos va a dar tiempo elegir los más los más definitivos ¿no? el hecho de que nadie conozca a Bernal del Castillo en Hispanoamérica a pesar de ser el único cronista presente en la conquista pacificación y creación de México ¿se debería a que sistematicamente se lo intenta ocultar ante la población general? mira que pregunta ¿eh? mira lo que responde la afirmación de que nadie conoce a Bernal del Castillo en Hispanoamérica no es del todo precisa a ver ¿cuántos de vosotros conocíais a Bernal del Castillo? yo llevo años ¿eh? y nadie lo conoce años y os digo ya va a ser 20 20 años en España ¿tú sabes quién es Bernal del Castillo? no en México ¿tú sabes quién es Bernal del Castillo? no en Guatemala ¿tú sabes quién es Bernal del Castillo? no en Estados Unidos ¿tú sabes quién es Bernal del Castillo? no a ver Esther dice yo no y tengo 58 Esther tiene 58 viviendo en España Bernal del Castillo que después de Hernán Cortés es el personaje más importante de la historia de España y ella con 58 no lo conocía pero dice Internet Bing Microsoft que no 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 está censurado es relativo es diverso ya sabéis las palabras ¿no? relativo diverso perspectivas todas esas palabras ahí que no dicen nada es la que ellos usan ¿no? volvemos mira siempre la misma mentira la educación histórica narrativa pública le pregunten lo que te pregunte acceso a la información intereses de investigación pregunten lo que te pregunte tú ellos te ponen siempre el mismo cuento en la máquina te repite la misma tontería y te entretiene dice no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación no hay evidencia concreta pero Esther es sostenible y resiliente esas son otras palabras que les gustan mucho pero todos los que están aquí Esther con 58 el otro yo yo porque vine a México mucho antes porque yo vine a México hace 23 años a América perdón en el 2001 vine yo a América y yo me enteré antes ¿no? ah pero no hay ninguna prueba según Microsoft Beam inteligencia artificial de que Bernardo del Castillo esté censurado pero yo no conozco todo Esther con 58 el otro con 40 el otro con 60 el otro con 70 el otro con 20 el otro con 40 ninguno tiene ni idea de quién es Bernardo del Castillo pero no está censurado todos saben quién es Gengis Khan todos saben quién es Julio César todos saben quién es Alejandro Magno todos saben quién es Cleopatra todos saben quién es Toro Sentado todos saben quién es Napoleón todos saben quién es Mao todos saben quién es Lenin todos saben quién es Churchill todos saben quién es Washington todos saben quién es Bolívar todos saben quién es todo pero Bernardo y Cortés ni idea pero no están censurados ¿eh? no es que es una broma ahora volvemos a lo de las palabras dinámico escucha es importante reconocer que la historia es un campo dinámico no se supone que la verdad es una ¿cómo que dinámico? y la relevancia de la figura histórica puede cambiar con el tiempo ¿cómo que puede cambiar con el tiempo? a medida que se desarrollan nuevas interpretaciones y se descubren más fuentes pero ¿qué otras fuentes? dirás si mienten aquí porque todas las fuentes que se están descubriendo nuevas las únicas fuentes que se pueden descubrir nuevas sobre el libro de Bernal del Castillo son las piezas arqueológicas y las piezas arqueológicas le dan la razón pero los historiadores dicen que no ¿y cuáles son las nuevas interpretaciones? las que dice un tío 500 años después que ni siquiera ha visitado México y que lo dice porque políticamente le interesa meter la mano en México le interesa perjudicar a México y por eso y mira lo que ya me dice mi amigo dice y no se cansa y no duda y yo ya me cansé ¿eh? mira esto es la inteligencia artificial llevamos dos horas de mentiras y de pero daos cuenta que el ignorante entra aquí en la inteligencia artificial y el ignorante por lo que le digan el ignorante nunca deja de ir a tirarse como el mosquito a la trampa a que lo frían ¿eh? a ver el que ignora la trampa de mosquito en la cafetería ese mosquito que ignora la trampa ese acaba frito entonces la ignorancia de la máquina es muy peligrosa por lo tanto la ignorancia de las cosas también lo es y hoy ya os digo íbamos a ir a Guatemala pero no nos va a dar tiempo ya estamos terminando porque es demasiado ¿no? dice ahora le pregunta ¿leíste el libro del valle sagrado de Chico Sánchez? y dice escuchar no he leído el valle sagrado de Chico Sánchez pero puedo proporcionarte información sobre el libro el valle sagrado lo copia directamente de mi de mis redes ¿no? el valle sagrado es una obra que explora la historia y sus revoluciones llevando al lector a través de un viaje que revela una guerra por nuestras almas que ha estado ocurriendo durante siglos el libro busca desentrañar los misterios ocultos por el desconocimiento y arrojar luz sobre ello desde la apocalipsia hasta Napoleón y desde la revolución francesa hasta la cristiada mexicana simplemente copia lo que yo pongo en mi página Chico Sánchez el autor compara el pasado con el presente para ayudar a predecir el futuro de la civilización occidental y cristiana desvelando planes ocultos relacionados con la nueva era y la figura del anticristo mirá que cuando pone cristiada mexicana o anticristo le ponen un uno mirá es una obra que parece abordar temas profundos y complejos intentando conectar eventos históricos con preocupaciones contemporáneas aquí está ¿os acordáis que en una pregunta en un video que hice hoy solo recomendaba la gran obra? aquí dice ¿sabes cuántos libros escribió Chico Sánchez? Chico Sánchez es un autor prolífico bueno por lo menos dice la verdad que ha escrito varios libros entre su obra se encuentran el curso en la vida la profecía de los jaguares la gran obra diario de un observador lo copia literal de cosas que yo escribí literal un viaje maravilloso el sueño del emperador un viaje en el tiempo la historia verdadera de los dios del sol el valle sagrado las aventuras de Don Quijote y Sánchez Panza y varios títulos relacionados con México como México alma natural México alma esencial México alma majestuosa México guadalupano México con alma y México místico su trabajo abarca una variedad de géneros y temas desde la historia y la cultura hasta la sátira y la ficción conclusión del capítulo de hoy que va a ser quizás el único capítulo donde no vamos a leer a Bernal del Castillo pero hay que hacerle justicia quiero que vea ahí cómo la inteligencia artificial de Microsoft y toda la academia está compinchada vamos a buscar sinónimo de compinchar de compinche confabulado cómplice aliado amigo asociado involucrado ligado todos están confabulados y compinchado en contra de Bernal del Castillo y mirá la primera palabra que aparece es camarada amigo compañero cómplice cómplice secuaz y esos son todos están compinchados para ocultar a Bernal del Castillo y a Hernán Cortés y Gonzalo de Sandoval etcétera Pedro de Alvarado etcétera Malinchín más escasi chico tenga el viejo hay mucho y mira aquí esto es un tema de educación ¿qué están haciendo con la inteligencia artificial? como ya nadie tenía mucha credibilidad como el sistema educativo no tenía credibilidad ya nadie creía en ello se han inventado esto de la inteligencia artificial para seguir con qué con el adoctrinamiento no os puedo explicar mucho tenéis que leer mi libro El Valle Sagrado porque es un asunto complejo no es tan fácil no se puede explicar en un Twitter ni en un Facebook y el que crea que va a tomar conocimiento de la realidad en un Twitter y el que crea que en un Twitter se puede explicar el globalismo o en un TikTok se puede explicar un asunto tan complejo siempre andará perdido a mí me está pasando estos últimos días que hay ciertas personas que me seguían y me donaban y algunos no me donaban y me seguían nada más que ya se están alejando pero ¿sabéis por qué? porque siguen bebiendo de todas las fuentes y hay fuentes que están envenenadas y ellos no comprenden que ese rollo de beber de todas las fuentes es un peligro y ya hay gente que se está volviendo molesta que me manda cosas que molestan porque me mandan cualquier cosa porque siguen pensando que hay que beber de todas las fuentes pero no señores hay que mirar mejor si la fuente primero hay que mirar si la fuente está llena de basura antes de beber porque si bebes de todas las fuentes sin mirar acabas bebiendo fuentes que están llenas de basura y si tú me estás todo el día atosigando a mí enviándome basura pues yo me enfado entonces todo y un buen consejo que os voy a dar debería ir y deberíamos mirar muy bien la fuente el mensajero y también usar nuestro sentido común y analizar dos veces y pensar dos veces las cosas antes de darlas por ciertas y no compartir cosas que no has comprobado que no has pensado dos veces porque si no lo compruebas y no lo piensas dos veces eso que comparte lo único que hace es que a la otra persona la distraiga la entretenga y la moleste aquí seguimos vamos a terminar esto es una guerra os parezca que no es una guerra entre España digamos el imperio católico español y el imperio mazón que Franco describía como judeo mazónico comunista internacional la mazonería se adueñó aunque tengo que reconocer que la educación jesuita es igual o peor entonces vamos a incluirlos a los dos los mazones y los jesuitas se adueñaron de la educación aquí veis yo soy de un pueblo nací cerca de Ubrique el compromiso de la mazonería con la educación a finales del siglo XIX el caso de la logia América de Ubrique si la mazonería primero con Bolívar Alvear San Martín destruyeron América la España americana y después con ese poder vinieron a destruir la España española y la mazonería provocó la guerra civil española y entonces aquí es un tema de qué de educación y de qué de llevar a todo el mundo hacia dónde que es Bing Microsoft Bing el socialismo científico y lo mañana empezaremos porque ya voy a parar ya estoy cansado voy a voy a empezar mañana en lo de la educación pero voy a terminar con un comentario la ciencia es una dictadura la ciencia es la religión y es una creación hecha para crear una dictadura y es una dictadura basada en mentiras como hemos visto aquí más que demostrado y os he demostrado en la serie de Bernal y más os lo podría demostrar y os lo voy a demostrar el socialismo científico es una dictadura es una religión creada con la idea de quitarle a la gente su libertad su sentido común y esclavizarla con la excusa de los expertos de los científicos etcétera y esta dictadura se llama también marxismo aparte del socialismo científico se llama marxismo y mañana vamos a seguir viendo lo de la logia amazónica como destruyeron primero américa y después se movieron a españa hubo un intento de franco de frenar esa destrucción de españa pero fracasó lo consiguió temporalmente pero fue incapaz de dejar unos herederos en parte porque mataron al carrero blanco y en parte porque se equivocó dejando al traidor del borbón Juan Carlos I pero entonces ese movimiento fracasó ahora la pregunta que podemos hacer es ¿aparecerá otro movimiento en España que sea capaz de destruir esta conspiración contra España? ¿aparecerán españoles o un español o españoles que dirán no o triunfará la dictadura mundial anti española y los españoles acabarán todos fritos como el mosquito en la maquinita? eso lo veremos muy pronto y como os digo no está en nuestras manos desactivar la maquinita la globalización tiene un poder enorme pero si está en vuestras manos saber que la maquinita fríe y que tú eres mosquito y que lo mejor es que te vayas de esa cafetería ¿sí? y bueno señores hasta aquí hemos terminado hoy ha sido muy bueno aunque no hayamos leído a Bernal del Castillo pero hemos visto como hay un plan descarado para destruir la historia de España y para sesgarla y manipularla y que todos participan incluyendo no solo la política la universidad los periódicos sino que también hoy la inteligencia artificial trabaja para eso para destruir la historia y crear una nueva historia falsa que le conviene a ciertos intereses pero que va completamente en contra de nuestros intereses como españoles y como católicos y bueno señores es lo dicho muchísimas gracias chicosdanches.com aquí tenéis podéis comprar los libros y aquí podéis hacer donaciones quería decirte una cosa cabeza normalmente a la gente que recomienda libros que yo no he leído los bloqueos te voy a explicar por qué cabeza porque tú estás recomendando un libro aquí en mi canal y yo no lo he leído por ejemplo dice el libro la máquina del tiempo entonces un aviso a ti y a todos señores libros que yo no he leído los voy a borrar no te voy a bloquear pero el mensaje la próxima vez que recomiendes un libro te puedo bloquear temporalmente o borrar el comentario no es cabeza yo te agradezco el comentario pero es que estás recomendando algo que yo no conozco y este es mi espacio y de vez en cuando se mete gente que recomienda libros y cosas que van completamente en contra de lo que yo hablo por lo cual bueno no te enfades cabeza he borrado el comentario no te voy a bloquear solo te aviso y bueno señores muchísimas gracias a todos chicosanchez.com y hasta mañana